Hello, hello amigos, en este video vamos a responder las páginas 75, 76 y 77 de tu libro Lengua Materna Español Primer Grado, pero antes de iniciar suscríbete al canal, dale click en la campanita de las notificaciones y regálame ese like y comparte el video con algunos de tus compañeros para que ellos también puedan realizar su tarea más fácilmente. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria. Comenzamos. En la página número 75 te dice aprendamos a leer y escribir. Lotería de objetos y animales. Así es que aquí te dice que jueguen a la lotería y pues para que aprendan tanto a identificar las palabras y también ejerciten rápido la lectura. Luego en la página número 76 de tu libro te dice recomendamos un cuento. Van a vamos a recomendar ahora un cuento. Así es que escribimos la recomendación. Dictamos la recomendación. Dicten al maestro la recomendación del cuento que eligieron. Incluyan lo siguiente. Debe decir lo que estén dictándole a la maestra de qué trató la historia. Frases que inviten a leerlos. El título y el autor del cuento. Así es que yo aquí tengo mi recomendación que ya había hecho y se la voy a dictar a la maestra o de perdiz se la voy a leer para que ella sepa de qué se trata. Recordemos que en mi salón, recuerda que en tu salón es diferente, pero en mi salón escogieron recomendar la lectura de se me ha caído un diente. En el punto número 2 te dice revisamos la recomendación. Así es que relean la recomendación que dictaron y luego te dice aquí, ¿es necesario modificar algo? Pues mi maestro me dijo que estaba bien mi recomendación, que no le cambiara nada. Así es que para mí me dijo que estaba bien, pero si tú tienes que modificarle algo a tu recomendación, hazlo. Y luego te pregunta, ¿están seguros de que anima a otros niños a leer? Pues yo creo que sí se anima. Hacemos la versión final. Mira, el paso 3, la versión final. Hagan un dibujo para acompañar la recomendación. Peguen los dibujos para ilustrarla. Así es que yo hice mi dibujo de la... se me ha caído un diente de la princesa y así fue como me quedó. Compartimos lo aprendido. Organicen para colocar la recomendación en un lugar de la escuela donde todos puedan leerla. Es decir, que tu recomendación la vas a pegar en la escuela donde te diga la maestra. Listo. En la página número 77 te dice tiempo de leer. Escuche la lectura del cuento. Compañerismo. Los dos llegaron cojeando Gui y el perrito más dócil que había nacido en el patio. Gui tenía una pierna levantada y el perrito una de las patitas envueltas en trapos. Mira, aquí está. Los dos caminaban a saltos. El perrito grunía, tal vez de dolor y meneaba la cola, tal vez de agradecimiento. Nos caímos, Jacinto. Ya lo veo, niño Gui. El perrito se le torció una patita. Ya se la compuse. ¿Y tú? Acércate. No se lo digas a nadie. Yo no tengo nada. Me vendé solo para consolarlo. He escrito este cuento por Hermilo, Hermilo Abreu Gómez. Luego vas a conversar con tus compañeros de qué se trató este cuento y te preguntan aquí. ¿Por qué el perrito tenía vendada la pata? Y resulta que le vendaron la pata porque se había lastimado. ¿Por qué Gui? Mira, este es Gui. ¿Por qué Gui tenía vendada la pierna? Porque quiso ser solidario con el perrito para que los dos tuvieran vendadas las piernas y no se sintiera el perrito así como que ching, me lastimé. Y luego aquí te pregunta, ¿por qué el cuento se titula compañerismo? Se titula así porque como Gui, el niño, quiso hacer lo mismo de vendarse la pata para que su amigo, el perrito, no se sintiera como solito por haberse lastimado, fue un acto de compañerismo, fue un acto de empatía para que los dos simularan, en este caso el niño, de que también estaba lastimado. Bien amigos, esto sería todo en este vídeo. Espero te haya servido la información. Suscríbete al canal, regálame ese like y comparte el vídeo a tus demás amigos. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.